y la mano te denunció la mano de la mano cuando están los tiros que te metieron por robar de dos tiros más posterior y todavía que anda robando seguro la gente me manda el mensaje a mí como yo tengo la culpa nadie quiere que te grabe pero no le grabe a ese marihuanero es el ladrón pero todo porque si no cuando se atragaba la porque no tiene internet ya es algún saludo para toda esa gente de parte del más famoso en las redes sociales y me olvido me olvido y ya como pinta el pintor con brocha con rodillas y hago plata gracias a dios ya vamos comer con mario mario de millón de los multiplicando siempre aunque me llegan tradiciones presioneros hoy te doy plata nada más te pones contento claro bueno me da bien pero no vaya a vender la gorra no 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 esa gorra más luego está en la cabeza del vendedor no no diga si te cuerdas la ropa que han regalado todo esto porque en un tiempo que estuvo encerrado en ese lugar que con héroe chato la pena que aprendió bastantes cosas aprendí a valorar y espero seguir así consumiendo no pero así vacilar pero el vacilar la no que me vacile a la pelada que les voy a llamar como que no vives que viene a puerto vio y no cuando se trababa como que nega venía regrese te por ahí mismo por gusto bien no se puede el producto bien y verdad no podemos dejar que vea ninguna forma si hoy así que yo voy a hacer con esa sotita la pregunta vale espero que te venga me visite por aquí porque yo no puedo salir para seguir grabando para que se pongan bravo pero ya que puedo hacer ya tengo mami avise que ya se terminan antes de escribir el teléfono de mi tía quien te hizo conocer aquí en mario cabeza pues si viviente viviente llevado a viajar mario cabeza el team a taquito me llevo aquí arriba y bueno de la bala que dios te bendiga igualmente más de lo espero que se vaya esta enfermedad que hay para poder viajar a otro lado mandarle un saludo a mi banda juanito juanito jiménez de neva york en donde vendría mandó un billete que no te mande porque estaba por otro lado un saludo para juanito jiménez parte el más famoso de las redes como pinta el pinto ya sabes mi banda juanito si quiere mande ese billete y pues el mejor mecánico que tiene de chicago de chicago de parte del más famoso en las redes juanito ya sabe mi parito y me de mi barrio juanito jiménez mejor mecánico de chicago te lo dice el más famoso de las redes tragaba un vasito de tu música mami tú como un letrero que me dice papi siga toda su contextura para mí como te castiga todo lo que yo digo nada de mentira tú me tienes loco porque mami tú contigo ya está en el link ya no debemos de la bala todavía está hablando de mucho la bala amén